Doctor Orcajo, parece que Pedro Sánchez, el socialista Sánchez, está dando patadas de ahogado. Patadas de ahogado que son esas que ya no sirven para nada, ¿no? No, cuando ya estás, para abajo. Espero que así sea. De todas maneras, para los que nos gusta el mar, sí hace una cosa importante, que es que nos va balizando con quién está y cómo es. Ya lo sabíamos, obviamente, sí, pero nunca está de más el recordar dónde está ahora y con quién está ahora. Y eso, para eso, es muy útil escucharle. Es un suplicio escucharle al narcisista Sánchez, pero a veces uno saca cositas de ese esfuerzo, pues obtiene un cierto premio. Por ejemplo, todos hemos visto lo que hasta ahora estaba en la mente de todo confirmado por el propio Sánchez. Todo esto del Pegasus ha servido para que yo me pueda poner la etiqueta de víctima ante los INDEPES. Incluso ya lo verbalizan el Congreso de los Diputados. Es que yo, víctima y tal. Bueno, se le ha visto el plumero una vez más. Y esto nos aclara a quién quiere agradar, de quién es tributario. Bueno, el segundo argumento es que, además de que los españoles podemos ver, si seguimos a Sánchez, la categoría de frígolo que es en sí mismo, pues resulta que nos va dando pistas. Bueno, ustedes aquí de PP que encubrían a los mangantes, los tenían dentro de su propio equipo a los mangantes. Pero usted, ¿de qué valier de Madrid ha salido usted? ¿Qué es esto de los mangantes? Anda, que no tiene usted mangantes. En Andalucía lo tiene usted repleto de mangantes. Por cierto, mal por el Tribunal Supremo en la revisión de la condena de los señores estos Chávez y Griñán. Dice, no, la vamos a dar, pero después de las elecciones. Yo en eso, fíjate, Javier, yo en eso coincido plenamente contigo, lo decía ayer. Eso de no queremos interferir en la campaña electoral y, por lo tanto, no vamos a poner la justicia, tradicionalmente se la pinta o se la representa con una venda en los ojos. Tiene que ser ciega frente a esas cosas. Porque por la misma razón, es decir, oye, no hay ningún proceso judicial que puedas poner en marcha porque siempre hay procesos electorales, no sé. Son unos tíos que actúan torticeramente y contrariamente al verdadero sentido de la justicia. Si tú tienes, te convocan inesperadamente a unas elecciones andaluzas, tienes que revisar una sentencia, tienes el dato de lo que te pide el fiscal, que por cierto pide que efectivamente ingresen en prisión estos dos caballeros, Chávez y Griñán. Pues lo que tienes que hacer para, si lo que quieres es no interferir, produce antes la sentencia, produce la hoy, produce la mañana, se trata de revisar algo que es bastante bien conocido, si se respetaron los derechos de Chávez y Griñán y poco más. ¿Y qué te dice el fiscal de esto? Bueno, pues reúnes a la sala, lo votas, lo decides, lo escribes y lo publicas antes de las elecciones. Ese es el verdadero sentido de la justicia. Porque dándole la vuelta al argumento, imaginando que es de buena fe lo que han hecho estos señores magistrados del Supremo, ya los están estigmatizando cuando dicen que no van a dar la sentencia hasta después de las elecciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Concubren estos señores en estas elecciones? Dicen, no. Ah, bueno, su partido. Su partido en el que no hay ni uno de los que estaban cuando estos señores tenían responsabilidades en el gobierno de Andalucía y en el partido. Precisamente la justicia tendría la obligación de hacer esclarecer... Pero sí, hay algún personaje. Chiqui Montero, la ministra Chiqui Montero, estaba en la Junta en la época en que se produjo la gran mangancia. No sé si tiene alguna responsabilidad, no creo, pero por ahí andaba. Poca cosa. La cuestión es que es obligación de la justicia clarificar al ciudadano si esas personas han sido justamente juzgadas, que ya están juzgadas y condenadas. No nos olvidemos. Se trata de releer y darle el ok a una sentencia que ya se ha producido. Así es que eso es el sentido puro de la justicia de informar al ciudadano, ya, estos han actuado mal. Lo cual, pues bien, el que concurre con esas siglas, las puede cambiar. Si quiere, pues que lo haga. Volviendo a Sánchez, nos sirve su navegación a oscuras en el Congreso. Eso nos ofrece información. Por ejemplo, lo de los mangantes respecto del Partido Popular. Jamás, no lo verás, habrá un acuerdo con el Partido Popular porque Sánchez es tan sectario como Irene Montero, tan sectario como Nadia Calviño y hasta más sectario que el padre de Nadia Calviño, que tú conociste, don José María. Y eso, eso ya nos lo ha dejado claro el señorito. Supongo que a Fantas Feijóo también se lo habrá dejado claro, no lo sé. Igual necesita más tiempo porque viene de Galicia. La diga, yo sé que hablaré muy claro porque a veces se lían con responder con preguntas. En segundo lugar, hombre, es que ustedes del PPE que mandaron a los piolines, ¿esto qué significa? Pues que está del lado de los que llamaban a las fuerzas del orden trasladadas allí y tratadas como si fueran basura por un gobierno de Rajoy que les hizo alojarse en unos barcos, comer porquería y malvivir allí y además dejarlos como al pie de los caballos. Vale, ahora llega Sánchez y estos piolines, ¿ustedes mandaron a los piolines? Este tío es el que firmó el 155 con Rajoy. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que ahora está con los que les llamaban piolines y para eso necesitamos las bollas para navegar seguros y para no acercarnos a Sánchez bajo ningún precepto porque está claro que este tío es capaz, no voy a creer, no quiero insultar a su madre, que bastante tiene con la gestión de Playbol, pero es capaz de engañar a toda su familia. Y viene a día, he reído mucho esta semana con la justificación esa de por qué usa el avión a todas horas. Le manda al organismo de la transparencia que ha estado con las luces apagadas durante toda la pandemia le dice que claro que como el presidente hace de presidente 24 horas al día, pues que necesita usar ese avión para actos privados, la boda de un cuñado, la comunión del sobrinillo. El concierto de rock. El concierto de Benicassi, claro, claro, bueno, pues finalmente nos lo ha tenido que contar. No sé, chico, yo creo que... Pero una pregunta, Javier, ¿tú crees que Feijó, flamante presidente del Partido Popular y según todas las encuestas, muy probable próximo presidente del gobierno de España, se da cuenta de que con Sánchez no se puede ir a ningún lado? ¿Es consciente y está interpretando un papel o todavía no se ha dado cuenta? Hombre, experiencia tiene como para haberse dado cuenta. Ya. Esto no se le puede ocultar. Lo que pasa es que, vamos a ver, a Feijó le queda una tarea muy complicada porque tiene... Ha llegado al poder con una panda de rookies, que no sé quién le ha recomendado, que alguno de vez en cuando va y mete la pata. Entonces, lo tiene muy complicado porque él no está en persona en el Congreso, depende de Cuca. A Cuca le hacen regates que a él no le harían, que a él no le harían, y luego está el entorno del que él ha querido rodearse. O sea, Iás Bendodo era un fantástico gestor de la Diputación de Málaga. Era un fantástico mano derecha de uno que de administración pública entiende poco, Juanma Moreno Bonilla. Lo ha hecho estupendamente. Sí. Pero no es Metternich, no es Metternich, ni lo va a ser nunca. Entonces, bueno, primera entrevista en el mundo, entrevista como, ¿te acuerdas del gesto este de Olín, no?, que se hacía antes en periodismo, es decir, vamos a quedar bien con él, le hacemos una entrevista, es el número 3 del Partido Popular, etc. ¡Barr! ¿Sabes qué cuenta Bendodo? En clave de elecciones andaluzas, empiezan las, flaco el favor que le ha hecho al Partido Popular y que ya es Bendodo, con eso de Cataluña y con eso de la plurinacionalidad. Cuando lo sale a corregir, demuestra ya no que no es Metternich, sino que no lo hubieran contratado en las sesiones de dobles de los hermanos Marx, porque sale leyendo un papeluco, aquí, sin salirse del papeluco, que no quise decir que era España es una sola nación, en un momento que me he perdido en la línea. Tampoco creíble fue que despertó a los viejos halcones que dormitan en el PP y que están allí desde tiempos del andarismo, cabreados como monas, esto va a tener repercusión electoral y al pobre Fijó que estaba en Ceuta animando a vivas, le obligaron a salir, tuvo que salir, lo hizo muy bien porque demostró autoridad, a desautorizar absoluta de pe a pa a Elías Bendodo. Elías Bendodo va a tardar en dar entrevistas entre tú y yo. Y la rectificación de Fijó fue una rectificación de categoría. Sí, eso estoy de acuerdo. Pero una pregunta, Javier. La metida de pata de Bendodo, que es voluntaria, porque no era una entrevista trampa, no era un lugar donde lo hacían pensando más en las posibles campañas publicitarias del futuro que en las campañas electorales del presente, podía haber dicho lo que hubiera querido, da un poco la impresión de que aflora de vez en cuando en el PP esa proclividad que tiene al pasteleo, que sigue creyendo, por lo menos un sector del PP, que se puede aplacar a las fieras golpistas, independentistas, etc., dándoles un poco de carne. Y yo pensé, yo estaba casi seguro, que después de lo que hemos vivido, incluso ahí habían llegado ya a la conclusión de que con el independentismo como con Sánchez, ni a recoger una herencia, de verdad, no se puede ir a ningún lado. Entonces, yo... Mira, yo soy partidario de las formaciones políticas que tienen pocas ideas, pero muy claras, muy firmes, muy acendradas, muy incontrovertibles, muy poco interpretables. El problema de Feijóo es que él ha entrado en el Partido Popular por necesidad, que viene de donde viene, que tiene que articular un bypass que le funcione y que no contradiga ni el pasado ni le obligue en el fútbol. Razón por la cual el tema de las autonomías y el tema de las lenguas autonómicas, pues están por ser conciliados. Con el tiempo serán conciliados. Él se ha dado un tiempo para no empezar a hacer declaraciones que resulten contradictorias con su época anterior en la Ciudad de Galicia. Y el partido está en ese sentido desgobernado. Y claro, alguien le tiene que poner los límites. Oye, vamos a ver, las lindes del pensamiento político del Partido Popular respecto a las autonomías están por ponerse. Están las antiguas, si acaso, pero no están las de Feijóo. Y en ese sentido, pues algunos, en todo, pues se creyó que el lenguaje del plurinacionalismo, del Partido Socialista o de Podemos o de algún otro partido político de la izquierda española eran lo que mejor encajaba en eso que trataba de explicar a futuro fijo. Y se equivocó, se equivocó grandemente y sobre todo le ha dado un susto electoral a Juanma Moreno. A Juanma Moreno yo creo que es una pena porque yo creo que ha crecido mucho políticamente hablando, pero le vamos a ir viendo bajar en las encuestas. No va a subir en las encuestas. Si te fijas en las últimas, la tesis de la mayoría absoluta del PP ya no la maneja ni en el propio Partido Popular. No, se quedan en 44 escanjos, que son muchos, ¿eh? Son muchísimos. Son muchos. Pero casi el doble que las últimas elecciones les faltan una docena para llegar a... De los 44 que tú señalas, vamos a ir viendo encuestas que van a hablar hasta de 42. Ya. Y no sé lo mal resultado. No, es muy resultado. Pero la campaña... Perdona, y Vox, yo creo que la entrada de Macarena Olona sí le va a dar un empujón hacia arriba. No llegaban a 20 según las encuestas y ya pasan de 20 con orgullo. Yo creo que Macarena Olona va a tirar de las encuestas. Olona es un activo electoral, sin duda alguna. Otra cosa es, si la pregunta la reformulas y me dices, ¿está bien gastada esa figura en esta partida? Mi opinión, no. Era mucho mejor. Es mucho mejor en el Parlamento. No tienen... Vox no tiene un sustituto, una alternativa a Macarena Olona en el Parlamento ni en el equipo jurídico. Ella me dijo a mí que ella pensaba y exigía seguir en el área jurídica de Vox. Pero, claro, ¿será posible eso? No va a poder. No va a poder. Bueno, no va a poder. Veremos. Veremos. A lo mejor si puede, ¿no? Si se queda fuera del gobierno, puede perfectamente. No sé cómo acabará esta historia. Luego veremos cómo son capaces de entenderse los de Vox y los del PP que algunas noches en vela nos han dado a los españoles. Espero que no sea esta ocasión. Pero, bueno, en cualquier caso, yo coincido con tu análisis. Macarena Olona determina cinco escaños plus a Vox. Vox con cinco escaños plus en Andalucía no cambia de estatus. Sigue siendo segunda fuerza con probabilidad. Sigue siendo su negociación con el PP compleja. Ya lo veremos. ¿A qué puede aspirar Olona allí? A una vicepresidencia. Lo hemos visto en Castilla y León donde las cosas eran infinitamente más fáciles. Bueno, ese es el máximo. Yo, pues, creo que Olona representaba un papel en el Congreso que era mucho más valioso y sobre todo se me ocurren otras autonomías donde su cabeza de cartel electoral hubiera sido más interesante, más productivo para los intereses siempre bien pensando en los intereses de cualquier partido en este caso de Vox. Por ejemplo, hombre, yo creo que tal como se están produciendo los casos de corrupción en la comunidad valenciana la debilidad de ese gobierno pues trabajado con un poquito de tiempo una candidatura de Vox en la comunidad valenciana liderada por Macarena Olona puede aspirar a ser primera fuerza política. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es que en Andalucía yo no lo creo y aquí sí lo creo? Pues efectivamente. Y el por qué es muy sencillo. El Partido Popular en la comunidad valenciana está desmontado. Tú no me sabías decir el nombre de quién va a ser su jefe de filas electoral y por lo tanto ahí no se está trabajando. en cambio en Andalucía pues es otra historia. El Partido Popular en Andalucía viene de un gobierno que ha representado un cambio siquiera o no viene de un gobierno al que no le han encontrado corruptelas por ahora o a lo mejor no las hay espero que no las haya viene de un gobierno que ha reformado cosas importantes como los impuestos de sucesiones en fin ha leado la vuelta a la idea que teníamos de Andalucía hemos descubierto en Andalucía más rica con más capacidad de empleo con menos subordinación a la PSOE y a todos nos ha agradado eso. Ese caramelo dulce lo tiene que lo tiene Juan Manuel porque el otro de Marín nadie pregunta de Marín es como el soldado Raylan nadie va a ir a buscarle. En cambio pues un quesises ya no tiene sentido mi tesis porque la suerte está echada y Macarena donas era la jefa de filas de Vox en Andalucía sin embargo yo soy de los que piensan me consta que no soy el único que que han gastado un as en una partida corta de poco rendimiento y que a lo mejor en otro lugar pues hubiera tenido pues un encaje más interesante para el partido de Abascal deseándole a ese y a todos los otros que compiten lo mejor. Javier para concluir queda exactamente un mes para las elecciones andaluzas son el 19 de junio un mes ¿tú crees en tu foro interno con todos los datos que te llegan que realmente gana el centro derecha y con ventaja o no? sí de eso no tengo ninguna duda y lo reforza la idea de vamos Colón al frente de Vox en esas elecciones es un plus de 5 que lo hemos venido hablando Juanma Moreno aunque pueda ir un poco a la baja en la campaña que a lo mejor ya veremos si la apoya a Vendodo le da mucho recorrido pero fíjate Vendodo es muy listo el problema es que intentan agradar a demasiada gente hay veces que no tienes que agradar sobre todo a los que no te quieren a los que no te quieren que les den coño ser listo no implica tener actitudes para la política que es un poco alquímica podríamos decir o sea era guapo Puyol verdad que no coño era el más alto de clase y pues pues ganaba las elecciones como todas las que le pusieran por delante creo que ganó 6 sí bueno él ganó 6 y yo yo creo y yo te voy a decir no tengo no tengo dudas sobre que el centro derecho tiene el peso el eje del electorado andaluz ganado en este momento el candidato espadas es lojo tiene una mujer con la cual se pueden hacer muchas bromas por lo de gol perfe y todo eso que dijo en el juzgado en el juzgado tiene una reta y la de imputados el psoe que se la van a reprochar los otros de la otra izquierda están por marina de la peleándose sembrado y hombre yo creo que Juan Espadas que además me parece un candidato más bien flojo yo creo que hasta Sánchez ha quitado la toalla de ir a apoyar a Juan Espadas bueno está pendiente de las encuestas si los sondeos siguen así no va no va por cierto el que si va es una manera muy elegante de decir no iré todo dice dependerá de las encuestas no es verdad oye por cierto el que si va y es el sábado contigo a tu programa soy yo apúntalo te recibiremos como mereces de las encuestas